Como marihuana, toda la semana, puramente insana Prendido y alto que no se para hasta que acaba Sigo con las ganas de prender, vamos por otro Quiero más activa, deja tiro lineal rojo Siempre me coloco bien loco, ya se la sabe Como terremoto, bien moto, saco la llave Súbete a mi nave, que nada nos frene Ando bien mal y ya si me paro antes que lleno Se prende la yesta, ya la que apesta Pura loquera, ya que amanezca Yo en las apuestas, tengo la cresta Paso atizado, directo a la fiesta Préndete un blunt, fúmalo, rólalo, quémalo Luces cámara de acción, mira el mono, poco no Me verás bien avionado, pergando casi volado Del gallito, cortate desde la función Que mamalón, que en cada paso avanza un escalón Muestran respetos por el farajón Soy el oído tirando el cantón Sigo presente con dedicación Desde la street, me verás fumando en la queer Ya pasé mucho tiempo aquí escondido Que creo que es ahora, ahora me toca a mí Como que no, si yo digo que si pura verga que paro Yo fumo machi y la mota, para mí es lo mejor en efecto Siento que lento me prendo al momento Todo lo que hago tiene una constancia Se siente chido, ya hice tolerancia Quiero abundancia de esa sustancia Firme la tresca, prendida la raza Todo lo que hago tiene una constancia Se siente chido, ya hice tolerancia Quiero abundancia de esa sustancia Firme la tresca, prendida la raza Marihuanón, de promesión Prende la yesta, simona cabrón Lo que yo quiero es un porro de Mary Con papel blueberry para la locación Es el rojo y el R que nadie se aterra Es altere que estamos quemando papeles Comprendes y entiendes de nuestros poderes Suceden más fuerte con otro que verde Es el king, solo el beat, chécate la risa Sigo firme por el sueño de ser un artista Dominando melodías me dice claudista De pequeño ya podía conectar la pista Hoy voy a andar bien astral Cierren las ventanas porque vamos a volar Es el rojo con tres cráneos No se me hace extraño Que estos dos cabrones no se apaguen con los años Hoy voy a andar bien astral Cierren las ventanas porque vamos a volar Es el rojo con tres cráneos No se me hace extraño Que estos dos cabrones no se apaguen con los años No se me hace extraño No se me hace extraño Gracias.